Muy mal porque sus padres se habían separado, porque es Julia el hijo de Cynthia Powell, la primera esposa de John Lennon, y entonces le escribió esta canción para levantarlo un poco, digamos. Y sobre eso hay una frase que dice, los retos hacen a la vida interesante. Superarlos hace que tenga sentido. Y hay otro que dice, no mires atrás y te preguntes, ¿por qué? Mira adelante y pregúntate, ¿por qué no? ¡Gracias! ¡Gracias! La información de Cuba en lengua italiana. Cuba será la próxima sede del Forum de San Pablo. Mónica Valente, dopo haber sottolineado el rol de Fidel Castro y de Luis Ignacio Lula da Silva en la fundación del Forum en el 1990. Cuando existen reuniones o encuentros en Cuba, usamos siempre con mucha fuerza, alegría y determinación, dice Mónica Valente, que ha expresado también su opinión, que el 24º Forum de La Habana servirá de la Habana, servirá de reenforzo ideológico para los militantes. El Forum retornerá a La Habana, después de 17 años, porque el último estado realizado a Cuba en el año 2001. Y ahora sí, ahora... Antes de irnos... Antes de irnos al aeropuerto José Martí, te digo una cosa... Esto es para mañana. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducen, conducono, Max Morgante y Alberto Polinoi. Jueves a las 21.30. Yo me di a la 21.30. Cui, aquí, en Radio Roma Futura.it. ¿Qué está tomando, Lorenzo? Me imagino. Me imagino. Me imagino, un mojito. Te conozco, pajarito. Tenía calor, yo creo que hace calor. Terminado. Terminado. Ok, entonces nos vamos al aeropuerto José Martí a tomar el avión. Dale, vamos. Nos queda la última etapa de nuestro último viaje de la temporada por Latinoamérica. Después volveremos en septiembre. Al aeropuerto José Martí, vamos. Con Bismillah. ¡Adiós! ¡Adiós! Y por una noche más llegamos a la Ciudad de México y aquí llueve, mamá mía como llueve. Una tormenta fuertísima. Así que estamos en el distrito en la Ciudad de México. En el distrito en México son las 17 y 27. Hace 20 grados y el cielo está cubierto con una tormenta terrible. Mientras que en la Ciudad Eterna son las 1 y 27, pero ya del jueves 20 de julio. Hace 20 grados y el cielo está poco nublado. ¡Gracias! 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 La información de México. México descarta sorpresas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin sorpresa, nada es nuevo. Todo se ha escuchado ya en los debates públicos. Así dijo ayer el ministro de Economía de México, Idelfonso Guajardo. Un día después que la Casa Blanca detalló los objetivos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Donald Trump ha sido consistente e insistente con primero Estados Unidos y sus dichos de campaña electoral para reducir el déficit con su vecino del sur y recuperar el empleo en la manufactura. Guajardo se dijo preparado y dijo que México tiene una opción B, pues no se puede sentar uno a negociar sin una alternativa. Será una montaña rusa. Va a haber días buenos, malos y peores. Tenemos que estar preparados para que no sobre reaccionemos en el corto plazo. Si la negociación se facilita o si se complica. Hay mucho que preservar para los tres países, concluyó Guajardo antes de reconocer que no se sabe cuánto durará la negociación. Estoy pegado frente al televisor por una noche más. Está pasando un video de rock por una noche más. Ella guarda en su bolso, su cepillo y mi corazón. Oh, 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 oh. Dejes la ciudad sobre una noche más. Y ahora sí, ahora llega la música de México. Y en el último programa de la estación de Dialogando con Latinoamérica no podía faltar él, Don Carlos, Carlos Santana con el grupo Maná. Y el tema, el bellísimo tema, Corazón Espinado. Se lo dedicamos a Estefaní Muro Padilla, que nos escucha desde el distrito. Entonces, para vos, Tefi, Corazón Espinado, Santana con Maná. Dale, vamos. ¡Vámonos! 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 Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. ¡Vámonos! 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 Corazón Espinado Corazón Espinado Corazón Espinado